Esta capacitación se va a tratar de aprender a hacer carnes ahumadas, darle ese valor agregado que por ahí la gente cree que la carne de cerdo solamente para la parrilla o para el horno también se puede hacer ahumado, darle ese valor y que la gente pierda mi miedo o a veces dicen, es difícil hacerlo, no es difícil hacer la carne humana. Así que en el establecimiento Cuatro Hermanas estamos en la ruta provincial número 13, bajando de la 95 estamos a 5 kilómetros 600, en ese lugar está ya implantado el horno para ese tipo de actividades, así que hay que hacerlo trabajar a lo normal. Y qué mejor con las capacitaciones para que la gente aproveche su producción. Día sábado 9 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. La idea es que la gente lleve su producto, que quiera ahumar y que lleve un poquito más porque vamos a compartir el almuerzo. La capacitación no tiene un costo porque la idea es que aprendamos. Va a comenzar a partir de las 9 de la mañana, perdón, de las 8 de la mañana hasta más o menos 2 y media de la tarde. Durante todo el año venimos trabajando, haciendo capacitaciones, distribuyendo la información, el que se acerca, busca la información, se la está dando, se le está dando la información. Incluso va la gente a aprender a hacer cosas en el lugar, así que es un lugar donde esperamos la visita de todo y a compartir todo lo que tenemos. La capacitación la voy a dar yo, un poquito a otra productora amiga, Mónica Abuyati, que ella va a ir a enseñarnos a hacer, por ejemplo, un pavo relleno de huesado ahumado. Así que ella también va a estar colaborando con esta capacitación. No nos confirmaron bien, pero es muy probable que también vaya un señor llevando carne de hoja para hacer chorizos y ahumarlos ahí en el mismo lugar. La verdad que es un gran gusto recibirla a Paula Agüero, realmente el representante del establecimiento de las Cuatro Hermanas, que es siempre un lugar donde yo he visitado. Realmente me parece excelente lo que hacen ellos. Son familia, un emprendimiento familiar que hacen actividades de distinto tipo, como por ejemplo, capacitación en este caso de carne armada, puede ser capacitación de creedero de aves, capacitación de creedero de cerdo, capacitación de, te digo una vez también, capacitación de comida, de distinto tipo de comida. Así que ellos se dedican a varias actividades y aparte se usa también como un lugar de turismo y que pueda visitar la gente que venga de otros lugares porque un lindo lugar, uno se siente en familia ahí porque es toda una familia que trabaja para distintas actividades que ellos hacen. Por eso es bueno que la gente conozca. Está a 5 kilómetros de la ruta 95 por la ruta que va a Pinedo y es un lugar que mucha gente ya la conoce y otras no. Bueno, sería lindo que cuando puedan yo invito a todo el pueblo de Villángela que vayan a visitar los fines de semana, están todos ahí y siempre están haciendo algún tipo de actividades que es muy positivo para que la gente aprenda oficios con salida laboral. Ellos siempre están también haciendo eso en colaboración al pueblo de Villángela, en colaboración a todos los que quieren aprender algo más de lo que uno sabe. Nunca uno termina de aprender las cosas. Dice ahí un dicho que dice que uno siempre tiene que ser crítico de uno mismo y saber que siempre hay que seguir estudiando para mejorar la actividad que uno hace. Así que nosotros en eso estamos y ellos también. Así que ellos se prestan a colaborar con el municipio y con todo Villángela, como siempre lo hicieron, para seguir adelante con toda esta actividad. Me nombró, me numeró varias cosas que tienen problemas como todos económicos. Nosotros estamos viendo la forma de ver en qué podemos ayudarlos y cómo podemos darle una mano. Estamos hablando con el ministro de Industria, pero realmente a él no le compete esta área que es de producción. Entonces tenemos que ver a lo mejor en un momento hablar con el ministro Tortarolo para ver qué podemos hacer con respecto, por ejemplo, a un lugar donde se pueda incubar pollitos. Tenemos una sala de incubación que es costosa. Ellos tuvieron problemas también con las inundaciones. Así que tenemos el problema de todo tipo de emprendimiento que es pequeño y que realmente a veces, con todos los problemas que hubo en cuanto a la lluvia y todo eso, tienen problemas económicos que, como todos sabemos, y nosotros tenemos que estar impulsando todo ese tipo de actividades que son los que te liberan de, digamos, de tener que estar buscando una changuita por ahí, sino así, sabiendo, un oficio con salida laboral que es muy bueno, es muy útil para toda la comunidad.